Liam Hemsworth es un actor australiano. Saltó a la fama en 2010, tras interpretar el papel de Will Blakely en la película La Última Canción, basada en el libro de Nichola Sparks del mismo nombre, y se estabilizó en el mundo del cine con la saga Los Juegos del Hambre. Es hermano menor de los también actores Luke Hemsworth y Chris Hemsworth e hijo de Craig Hemsworth nació en Melbourne, Australia, hijo de Leonie, una profesora de inglés, y Craig Hemsworth, un asesor de servicios sociales. Sus dos hermanos mayores, Luke Hemsworth y Chris Hemsworth, también son actores. Hemsworth ha dicho que aunque hay competencia entre ellos por los puestos de trabajo no es motivo de pelea, somos hermanos y siempre somos competitivos, pero es algo bueno, que nos echa hacia delante y estamos encantados cada vez que alguien o algo nos hace competir durante su infancia, toda la familia se mudó a Phillip Island, una pequeña isla al sudeste de Melbourne. Durante la escuela secundaria comenzó a considerar seguir los pasos de su hermano mayor quien ya actuaba por lo que se unió a las obras de teatro escolares. Finalmente contrató un agente y se presentó a su primera audición a los 16 años. Empezó su carrera en 2007 como actor invitado en las series Homanda Way y MacLeod's Daughters. Ese mismo año, Hemsworth empezó el rodaje de Navers, una telenovela australiana en la que su hermano Luke había actuado previamente. Su personaje, Josh Tyler, apareció esporádicamente entre 2007 y 2008. En 2008, Hemsworth comenzó a actuar en la serie de Disney Channel The Elephant Princess, en el que interpretó a Marcus, el guitarrista de una banda de música. En 2009 apareció en la serie de televisión Satisfaction y protagonizó la película británica Trae y Angle. También realizó una breve aparición como estudiante de MIT en la película No Wing protagonizada por Nicholas Cage. En 2010, Disney anunció que Hemsworth había obtenido el papel de Will Blackley, el interés romántico de la protagonista. En la película dramática La última canción, que fue estrenada el 31 de marzo de ese año, la película está basada en la novela de Nicholas Sparks del mismo nombre. Un año más tarde la Ian's Gate anunció que Hemsworth interpretaría a Gale Hawthorne en la película Los Juegos del Hambre, actuando junto a Jennifer Lawrence y Josh Hacharshan. Además en 2012, apareció en la película The Expendables 2 donde interpreta al joven francotirador Billy The Kid Timmons. En 2013 coprotagonizó las películas Lobandonor junto a Aimee Tegarden y Teresa Palmer, Paranoia junto Harrison Ford y Empire State. Ese mismo año Hemsworth repitió su papel como Gal Hawthorne en Los Juegos del Hambre, en Llamas, estrenada en noviembre de 2013. En 2014 y 2015 Hemsworth actuó en las dos últimas películas de la franquicia Los Juegos del Hambre, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 1, estrenada en noviembre de 2014 y Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2, estrenada en noviembre de 2015. En marzo de 2009, Liam se mudó junto a su hermano, Chris, a Estados Unidos para continuar sus carreras allí. Primero, se alojaron en la casa de huéspedes de la gente de Chris, Ward William, antes de alquilar su propio apartamento en Los Ángeles, en el que solía residir. En junio de 2009, comenzó a salir con la actriz y cantante Miley Cyrus, con la que anunció su compromiso en julio de 2012, aunque, poco después, lo pospusieron. Finalmente, en septiembre de 2013, la pareja anunció que habían terminado su relación. En marzo de 2016, la madrina de Miley, Dolly Parton, confirmó la reconciliación de Cyrus y de Hemsworth en Entertainment Tonight, tras varios rumores desencadenados a principios de ese mismo año. Parton afirmó, Yo estaba emocionada de escuchar que volvieron a estar juntos. El 23 de diciembre de 2018, tras 10 años de relación intermitente, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada. El 10 de agosto de 2019 se confirmó la separación de Miley y Liam tras 8 meses de matrimonio y unos días después Liam pidió el divorcio. En enero del 2020 Miley y Liam quedaron oficialmente divorciados. Desde diciembre 2019 se encuentra saliendo con la modelo Gabrielle Brox. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.